Maduro atrapado en su laberinto. El sátrapa tiene claro que pierde en las urnas y por eso ha recurrido a la estrategia de infundir miedo para evitar la derrota. Editorial El Colombiano. Hugo Chávez llegó a la presidencia de Venezuela en febrero de 1999 y desde entonces el chavismo no ha querido soltar el poder. Sus sucesores se han operado a él de una manera grosera sin importarles qué métodos utilicen, si respetan la democracia está bien para ellos o si no también. Ya se completaron 25 años de lo que hoy parece más una dictadura. No hay independencia de poderes y no están dadas las garantías para el control del poder así mantengan algunas de las formas de la democracia como la de convocar anexiones. Pero hoy la vecina Venezuela tiene la mejor oportunidad en este cuarto de siglo de cambiar su historia. La diferencia de 34 puntos en las encuestas a favor del candidato opositor Edmundo González es infracteable en condiciones normales. La gente siente que al votar por González, 59% de intención de voto está votando por María Colina Machado. La sorprendente y valerosa candidata a quien el régimen de Nicolás Maduro inhabitó creyendo que así la sacaba de competencia y consiguió lo contrario. El aura de perseguida ha potenciado su figura al punto de poder recoger votos en cuerpo ajeno. Pero las condiciones para la jornada electoral en Venezuela no son normales. La cuestión no es quién va a ganar porque es evidente que si el proceso fuera transparente, el tronco sería de la dupla González Machado. La pregunta que todos hacen es si Maduro va a aceptar los resultados. El sátrapa tiene claro que pierden las urnas y por eso ha recurrido a la estrategia de difundir miedo para evitar la derrota. Como será el régimen de terror impuesto que hasta el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva salió a decir. Me asustaron los comentarios de Maduro de que Venezuela podría enfrentar un baño de sangre sin piernas. La lógica es la siguiente. Si Maduro logra mantener a muchos en sus casas por el miedo a que se desate un baño de sangre, como él mismo lo ha anunciado. Con una pobre votación del 30%, el chavismo tendría alguna opción. La manera como Maduro ha amenazado a su país es infame. Aparece en un video con Silvia Flores y su esposa como si estuvieran visitando una familia del común en la sala de su casa. En medio de una charla mencionan una posible victoria de Ednardo González y Maduro le dice. Una guerra civil aquí, el pueblo, las fuerzas armadas y policiales a la calle. La revolución del siglo XX. Si la derecha pacista llega al poder, sería inevitable. Además, quiere hacerles creer que quienes voten por la oposición serán identificados y perderán sus puestos. Por lo cual al candidato González la tocaba salir a decir que no es cierto, que el voto es secreto. El repertorio de tácticas también incluyen evitar a toda costa que los venezolanos en el extranjero puedan ir a las urnas. Los residentes de Estados Unidos o en Ecuador, por ejemplo, no podrán votar porque los congelados están cerrados. Muchos otros no pudieron inscribirse porque necesitaban tener un pasaporte venezolano vigente. Documento que se ha convertido en una tarea titánica conseguir a quienes se les vence. Y a otros cuantos que tenían el pasaporte de permiso de residencia en otro país, les abrieron las inscripciones por un poco tiempo. La cifra es abrumadora. De los cerca de 4 millones de adultos venezolanos en el extranjero que pueden votar, han inscrito escasamente 70 mil. Hasta la frontera con Colombia le han cerrado durante ciertos marchos para que no puedan entrar a votar. Lo más preocupante es que el régimen también le ha cerrado la puerta de entrar a las visiones de observación electoral que podrían considerarse neutrales, como la de la Unión Europea o el Tribunal Electoral de Brasil. E incluso a quienes parecieran ser amigos sures, como el expresidente argentino, Humberto Pertmengues, a quien le retiró la invitación luego ni que se refirió en buenos términos a la frase de esta Semana de Rubén, según la cual, Maurio necesita aprender que cuanto ganas, cuanto te quedas. Cuando pierdes, te vas. Por no hablar de cómo hicieron que varios expresidentes de América Latina llegaron a supervisar con sus propios ojos el trámite de las elecciones, incluida la ex vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez. Asimismo le cerraron el paso a otras políticas colombianas como la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López y la senadora Angélica Bersano. El tirano Maduro no quiere sin duda tener ningún tipo de testigos, y menos incómodo. El panorama es demasiado incierto y el temor de que Maduro no acepte los resultados si le son contrarios es invenso. Ojalá las palabras de Lula da Silva dé el compromiso de enviar a su asesor, el es canciller Celso Amorín para supervisar los comicios y sirva de algo. Alpinel Cabo Lula es una suerte de gano de la izquierda en América Latina, y si Maduro no le camina, quedaría más el clave. Salve la fiscalía de la Corte Penal Internacional, tome atenta nota y avance en el caso que tiene abierto contra Venezuela. Nicolás Maduro puede estar atrapado si acepta la derrota, tendrá que dejar el poder, y si no le acepta su gran desgaste tal que ya, sin amigos y con el título de dictador difícilmente podrá sostenerse.